Empezamos la comparecencia de Marcelo Yaló, empezamos con el orden establecido como siempre, cuando queráis. Buenas tardes, desde la llegada de Nafti habéis pasado de puestos de descenso a promoción de ascenso, a tu juicio, ¿cuáles han sido las claves de la reacción del equipo? Muy buenas, bueno, claves sobre todo fue un poco el cambio de mentalidad, supongo que cuando viene alguien nuevo te hace cambiar sobre todo el chip, creo que el míster está haciendo un gran trabajo, en más o menos todos en la misma línea, en la misma dirección, con la misma mentalidad y con mucha hambre y con mucha humildad el Club Deportivo Lugo está haciendo las cosas bien y creo que nos merecemos estar donde nos merecemos, donde estamos, perdón. ¿Cómo analizas al español de Vicente Moreno y también por dónde crees que pasan vuestras opciones de puntuar en Cornellá? Bueno, no hace falta decir lo que el español es, sabemos que es un equipazo, es un club que obviamente tiene toda la calidad, todo el potencial del mundo para ascender este año sin pasar problemas, creo que va a ser un partido donde obviamente nosotros tenemos que basarnos en lo que estamos haciendo últimamente, que es defendernos con uñas y dientes, defendiendo con orden, defendiendo con mucha, como digo, bueno sí, con orden, mejor dicho, y a partir de ahí pues intentar hacerle daño en nuestras ocasiones, como estamos haciendo y intentar sacar puntos de allí, que sabemos perfectamente que va a ser muy complicado para todos los equipos que pasen por allí en este año. Marcelo, bueno, hablabas de la defensa, sufristeis ya mucho contra el Rayo, tuviste a un buen compañero al lado como Venancio, no sé cómo lo estás viendo, ¿cómo te encuentras con él al lado de este nuevo fichaje del Lugo? No, muy bien, muy bien, Venan es un pedazo central, tiene experiencia, tiene madurez, tiene energía, tiene talento, es rápido, es fuerte, siempre está bien colocado, la verdad que obviamente nos ha venido de perlas tener un jugador como él, tener también compañeros como Diego y Pedro, que los cuatro en esta posición estamos trabajando muy bien, nos apoyamos todos y ojalá sigamos así durante todo el año y tener esta química que estamos teniendo todos y poder ayudar al club a este año no sufrir como el anterior y conseguir los objetivos que tenemos, que ya lo sabéis todos. Esta semana, bueno, hay compromisos internacionales, supongo que feliz por la llamada de tu selección, pero también te fastidiera un poco perderte un partido de liga. Sí, 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 a ver si poder volver aquí lo antes posible para poder estar a disposición del míster, ojalá sea posible, obviamente súper feliz de poder defender a mi país, sobre todo en esta época donde a día de hoy todo está tan turbio y claro, sobre todo jugar contra jugadores de élite como los que vamos a competir ahora es un orgullo para mí, es una prueba enorme para mí también y ojalá todo salga bien en este parón. Bueno, que no es parón aquí en España, pero sí. Marcelo, ¿tú particularmente cómo te sientes más cómodo? ¿En un lugo que juega a expensas del rival, que espera atrás y sale rápido a la contra o en un lugo que mantiene la iniciativa, tiene la posesión y juega con una defensa un poco más adelantada? Al fin y al cabo yo pienso que es que cada partido son diferentes, o sea, tú no puedes plantear todos los partidos iguales, obviamente cómodo me voy a sentir si el resultado está a favor y da igual cómo estés jugando, al fin y al cabo necesitamos puntos como el comer. Hay momentos para todo, hay momentos para esperar al rival, donde sabes perfectamente que ellos tienen artillería para hacerte daño por todos lados, y tienes que defenderte, hay veces que el resultado está en contra o diferente, pues tienes que ir a buscarles a ellos y arriesgarte a tirar la línea hacia arriba. Al fin y al cabo, personalmente no tengo ninguna preferencia, sí que es verdad que cada partido es un mundo, cada partido es diferente, cada estadio es diferente, cada equipo es diferente y hay que adaptarse. El que mejor se adapte a este tipo de partidos, creo que siempre va a tener ventaja. La última, por mi parte, se ha confirmado que tanto Puma como Valentín, además de Barja, no van a estar en el próximo partido. Son ausencias importantes, que ya se sabían también. Es una motivación, también afrontar contra el líder un partido así, sin jugadores con los que en principio se contaban, pero entiendo que la confianza en el vestuario, sobre todo en esta ola desde la llegada de Nafti, es total. Sí, hostia, son pérdidas bastante llamativas para nosotros, obviamente Gerard, el Puma, Borja, Iri, que está entre algodones, son bajas súper importantes para nosotros. Todo el mundo sabe que nosotros, o al menos para mí, creo que tenemos de los mejores extremos o bandas de la liga, sin duda. No tengo ninguna duda de eso. Y obviamente, claro, que va a ser una prueba de toque para nosotros intentar competir, por ejemplo, este fin de semana, sabiendo que el Puma está aportando muchísimo a un alto nivel con nosotros, sabiendo que Gerard siempre es una pieza súper importante y que siempre da absolutamente todo y es maravilloso tenerlo entre nosotros siempre. Pero también te digo lo mismo, también te digo otra cosa, las personas que le van a suplir pueden hacer el mismo trabajo y mejor. O sea, gracias a Dios tenemos una plantilla muy compensada en todos los puestos y la verdad que nosotros tenemos que mentalizarnos que si falta alguien, el que lo va a suplir, va a ser lo mismo o incluso mejor. Nos va a dar diferentes oportunidades, diferentes opciones y por una parte te digo que la verdad que es jodido perder a este tipo de jugadores, pero por otra parte te digo que tenemos un equipo muy equilibrado en ese sentido y podemos ir a competir con todos los que tengamos disponibles.